por ejemplo un día de lluvia como hoy aquí en la república dominicana a tu pareja que tú le regalaría así bueno un día de lluvia ya de lluvia la chanforneta la chanforneta pero antes de darle la chanforneta un chocolate caliente con un pan con mantequilla es sencillo pero eso bajo una frisita una buena película y un galentón citó incomodidad sin peleas sin conflictos sin el celular sin el celular sin revisar celular es lo más bacano que hay claro la preparatoria por ejemplo tú que sabes mucho de eso que eres experta y no y puede didácticamente hablando puede informar a los oyentes la preparatoria a la hora del intro para hacer el amor cuál es la mejor forma el intro bueno eso depende del momento que de la relación el que el momento es un día de hoy como lluvia de lluvia sea húmedo uno está primero abrazadito que uno no tenga sorprende el libro que estaba parando estamos hablando de diferentes temas y entonces como que nos quedamos en silencio en un momento de repente así estamos en silencio y como que no hay más nada que hablar más nada que decir más nada que pensar y como que comienza a subir a subir la empresa a parar comienza a subir la esperanza comienza a subir el ansia y de repente fue hasta adentro ya exactamente aburrida de la preparatoria del intro o sea porque primero y una noche yo ingrid jorge voy a prepararme para eso y me van a dar el espacio para yo desdoblarme jorge cuando la dejan porque a veces no me dejan nada más quieren yo me bueno primero me baño primero primer punto si me pongo lo me despilo todo lo que meten todo eso ya sea para hacer el amor o para entrarte al metro cualquiera lado exactamente me pongo mis cremas mis mis perfumes suave suave que no venga a poner de la vaina s el splash ese que lo que hace que la duerme la lengua que no se te olvide de entregarte el de un chiquito hay que ser yo me le gustan indagar perfume en esa parte en la cual yo sé que su boca no no va a tocar porque a veces muy desagradable uno pasa esa lengua y que este perfume esté ahí como el resto sabe como alcohol amarga ese amargo exactamente entonces los lugares donde yo sé que no va a haber lengua ahí donde yo y donde no va a haber lengua bueno porque antes tienen que comer hasta las vinillas yo antes me ponía de que perfume aquí en los codos en eso y yo tenía un novio que me agarraba y un desastre pero bien la cuestión es que no es pedir una lengua que dios lo bendiga que toca que a veces me acuerdo yo de él todavía te está ahora ese gordo de rubio pero nada ya eso pasó bien después de que ya yo estoy limpia y estoy olorosa yo me pongo esa lencería que me hace sentir bien claro una lencería o sea ese brasier ese panty delicado de bordado que me que me cuando yo me lo pongo yo me siento de iglesia me siento leona porque lo importante es la mística que hay detrás de cada pieza que tú te pone a veces detrás de cada pieza e interior hay una mística que es eso claro porque hay cosas no será un sucio una vaina depende pero en este uno lo lava vamos a ver vamos a ver entonces cuando hay una pieza en específico que a veces no es la más atractiva quizás no es la más guau pero cuando tú te pones el pan que te pones el brasier tú te sientes la mujer más poderosa porque como que es seguro te sientes segura te sientes segura acentúa tus curvas te hace sentir más atractiva y en el momento que eso se pose sobre tu piel algo cambia aunque tenga el elástico cansado no tampoco así no porque no importa cuál sea si te sientes segura con ella hay uno panty no brasier lo que uno usa siempre que siempre se lo tiene que poner pero para este momento uno busca una pieza está bonita a mí no me gusta apretadito no pero que me quede flojito y pega y pero justo al cuerpo y de qué color sería depende depende si yo me siento en maldad negro hay si me siente negro de luto para que le duela para que para enterar el muerto de negro que te entierren el muerto sigue de rojo para hacer la maldad de rojo para la maldad carlos y cuando yo quiero que me ñoñen nude o blanco así yo lo hago exactamente cuando me siento ñoñita con esos coloritos colores suaves pero pero por tiempo tú tienes que ser con un hombre que sepa eso porque pues si tú consigues un novio y que quién anda pensando en esos códigos entrarte lo que quieren que es rojo ni que negro una misma con el aura y con con el ambiente una misma dispone la atmósfera para que las cosas se den hoy por ejemplo hoy que está pacheco yo me lo pongo nude o me lo pongo blanco hago mi chocolatico con el marshmallow un chocolatico riquísimo galletitas cositas y palomita prendo la televisión el aire siempre está encendido las sábanas la cambio porque bueno que las sábanas estén nuevas y que no tenga ese olor a piel y bueno me arropo me acurruco lo abrazo le hablamos de todo y bueno cuando se pare la situación pues le damos para allá yo tengo una preguntita una sola vamos durante que tú entres saludando a la gente de panamá que está con nosotros desde panamá dale ingrid y si después de todo eso esa que más que te diste haciendo el chocolate esa embarrada de mantequilla en usted va haciendo el pan esa lencería perfecta esa aura esas sábanas todo el tipo se va a beber con un pan y llega mañana a las 8 de la mañana qué pasa bueno tú sabes lo que pasa no yo no yo no sé lo que pasa yo no sé no tú dime lo que pasó así para lo que ya compró de color rosado no porque en su casa en su casa un altercado la autoridad y la vaina y lo que ellos no hicieron ella lo completó después hablamos de eso hablaremos de una entrevista dentro de diez años cuando yo tenga hijos bien punto ahí el cariño se fue va a montar de materiales el intro ese fue el intro del programa para que la gente vaya cogiendo sasón o las 11 y sasón citó ahí sensualidad de sensualidad claro porque un día romántico un día como hoy así que hay una vaguadita en la república dominicana estamos húmedos todos y hoy como que estamos todos también no yo me acabo de secar no no por todo el ambiente el ambiente el ambiente está húmedo para que usted atraer más a su pareja esta noche por quien dijo como que no más mola pero depende pero si el clima está húmedo y el hombre llega a su lado la mujer que lo que es eso no que hoy se piensa más en el sexo que cuando no pero cuando llueve duro no con este replandor hoy se le abren los apetitos o el apetito que tiene abierto las mujeres hoy es que los hombres cobran ayer y hoy todos a propósito de apetito elena si me está escuchando ya tú sabes sin pela sin truco o con pela a elena también pero para que la gente entienda porque hay países que no saben lo que es la pela vamos a aclararle eso la pela es un ven acá atención a nuestros amigos de la pela es bueno ya que entre en el programa porque aquí tenemos dos consumidores de su pastilla que son tanto mamola como camilo entonces ya tiempo ya de que la pela tengamos aquí que es un estimulante sexual no artificial sino de de una manera científica para que el hombre cuando lo tiene zarazo cuando no nada por más que le guste la tipa no nada o por la edad entonces con esa pastilla prim prim como que nada ha pasado y motivador usted me dijo que explicara lo que era adiós como es una pregunta querido como es un plátano maduro que me está pactando todo eso no te compone puede decir porque tú te ha enfrentado el romance que tú no ha querido ha tenido que hacerlo no pero si es que una cosita de que así no siempre no ha ido a la intimidad oye tú no ha ido a una intimidad con una pareja que tú tienes que motivar a ayudarlo no nunca 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 he tenido siempre está no no pero tú ha pasado aunque no ha pasado así tú sí tú sí tú lo ves a lazo siempre es lo que le dicen aquí es un término muy si baeño es que cuando no está de nada o no diga tú que cada vez que tú te va a entrar en el acto sexual siempre tiene el pene recto no no siempre entonces en ese proceso de que está de nada que está muerto a que está levantando ese es su proceso lunático zarazo porque un pene se pone zarazo de no porque si es que se está directando es porque es el proceso ahora si se estaba si se puso zarazo con tú con él adentro hay problema se le pasó el efecto de la pela o le dio un olorcito raro o tú no te quieren a contigo hoy o problema de la vaina de mucho mucha vaina influyen yo he escuchado muchas historias de hombres no de hombres que han narrado eso que a la hora de hacer el amor a la hora de hacer el sexo no no les responde me han dicho a mí para personas tú evitando eso anda con tu pelo no 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 a mí no porque a mí no nunca me ha pasado con peli sin pelas eso eso no es para que la usa entonces está bien no sabe que es una vaina artificial para que la usa la uso para llegar a la motivación perfecta no está arriba al motivación perfecta para marcar bien una mola vamos así la verdad ya no está en la cura porque voy yo me mola eso no es vergüenza a todos nosotros vamos para ese momento que no se nos para mira para qué sirve la pela pela por ejemplo un día mío de trabajo que vengo de la capital pues ya viajando hasta que esos bus maltratan a la zona viene también cachicha dos horas aquí también en la noche estoy un poquito abatido eso motiva un par de correas o motiva ok una pela tú te estás una pastillita y coge el cuerpo no y dónde está entonces que yo porque todo eso yo no soy yo soy nada yo lo que leo y amigos míos me dicen y dónde está eso de que una buena una una buena erección o un buen sexo o la mejor pastilla es la mujer que a ti te gusta de verdad eso es mentira no abuela no te entiendo no esto es mentira porque hay muchos hombres que le que van a la cabaña enamorado oficial de una mujer y al momento para listo ahí está mamá o la pre que hay un problema es que oye me diré que hay un problema si tú te tomas una pastilla sin deseo tú vas a tener el penerecho y a dar quincan 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 sin pasión y eso no tiene emoción emociones cuando por gusto se te pare y por gusto tú le da ella hay mujeres que tú te cuesta con ella una cama y te cuesta con ella hacer el amor el amor y en el intervalo de hacer el amor ahí en ese tiempo que te ponen a contarte bueno si es con una pela pueden hablar de todo porque eso no está bajando sin ninguna emoción no inglés antes antes de antes de eso es en el intervalo de la preparatoria un amigo mío me dijo a mí que se posa le había dicho a él ajá entonces tú me estás pegando mucho cuerno mira ese toro como agarra esa vaca y le da quincan quincan y la respuesta que le dio el amigo mío a esa amiga mía fue bueno es que le cambian la vaca mira está hablando de vaca y tora y no de la de la capital entonces en cómo tú hacías para para enchuflar sólo a la burra te voy a decir cómo era porque tú estabas jovencito ahí tuvo otra una burra ahora aquí no fue que la trajo del primer día aquí no está hablando otra cosa mira hay hombres yo he escuchado historias de hombres que le han puesto vídeos o sea ellos mismos abren vídeos celular porno para ello motivarse yo he querido usted lo ha aprobado yo yo he querido pero no pero me da vergüenza porque entonces y entonces ella me da no yo he querido lo he intentado pero ha habido su nivel de vagabundez y como ella no le importa y la conociera que le importa a ella va a cagarse ahí déjame yo voy aquí tú sabes tú sabes un elemento que motiva mucho la pareja también aparte de la parte del espejo el espejo cuando usted vaya que tuve esa película en hd no mola son hd es tú mismo quedando cintura estamos haciendo en forma de película con una película tú tú veas y la pantalla de arriba el espejo y ve y eso te motiva tú te motiva a mí me distrae porque para qué quiero yo ve cuando estoy sintiendo no porque eso 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 motiva el verdad no tú has utilizado el tubo en una cabaña y como una mujer tan chiquillosa tan delicada como tú porque en ese tubo se pelan se pegan de ahí por la chanforneta todas se van a ir y entonces no es que el que tenga sonadamente a eso mi propia donde quiera es que a morir a morir como quiera lo que no maten gorda dice uno sí e e y y y y y y y